hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más bueno pues el día de hoy les traigo una preparación bien sencilla y nos va a servir para muchísimas cosas y esto solamente con dos ingredientes bicarbonato y un poquito de jabón líquido para platos como les he dicho comprense la marca que más les guste si quieren una marca muy corriente está bien también porque la vamos a estar utilizando para nuestras preparaciones y con una marca que pues x la que les guste les va a funcionar con la que sea por aquí yo tengo bicarbonato de sodio y lo que vamos a hacer es utilizar un trastecito el que sea que ustedes tengan que no utilicen para sus alimentos y una cuchara sopera vamos a agregar aquí directamente vamos a ponerle 10 cucharadas ahora vamos a ponerle jabón líquido y esto pues lo vamos a tratar de dejar que nos quede como una pasta se los voy a ir midiendo más o menos con la cuchara para que ustedes vean pues aproximadamente cuántas son pero pues esto no tiene cierre ustedes lo van a ir haciendo lo van a ir mezclando y ustedes van a parar cuando vean que ya esté como una pastita recuerden que hasta aquí llevo 10 de bicarbonato y 5 de jabón líquido y pues así vamos a mezclar nos tiene que quedar como una pasta entre sólida y entre líquida ahorita van a ver ustedes como vamos a agregarle una más ahí ya vamos en 6 cucharadas de jabón líquido miren esta es la consistencia que nos debe de quedar ni muy firme ni tampoco que esté muy líquida bueno pues así es como quedó nuestra preparación quiero que vean es como si fuera una pasta dental la consistencia así es como nos debe de quedar por eso les decía al principio ya ustedes le tienen que seguir checando pero si yo le puse 10 de bicarbonato y 6 de jabón líquido de platos les comento que es mejor de platos que de ropa amigos porque de platos como que tiene ahí un poquito de arranca grasa entonces nos va a servir un poquito arrancar un poquito más la suciedad entonces si les recomiendo más el líquido de platos y bueno pues les decía que esta preparación nos va a servir muchísimo para el baño podemos limpiarlos a su lejos también el lavabo o incluso la taza también en las juntitas de lo que viene siendo el vitro piso y como ven es bien sencillo de prepararlo fue súper rápido no me tardé ni tres minutos si ustedes comienzan a ver que se empieza a secar bueno pues van y le ponen otra cucharadita y mezclan eso es todo lo que harían pero así como la dejamos de líquida no se tendría porque hacer dura y si está tapada pues menos bueno pues vamos a mostrarles cómo es que se utiliza esta preparación y en donde la pueden utilizar también bueno pues estamos aquí en mi tarja y quiero mostrarles para quitar toda esta suciedad que sencillo es además de que también vamos a eliminar el mal olor con un cepillito como estos de esta área porque ustedes saben que siempre se terminan haciendo bien feas y agarran muy mal olor entonces vamos a limpiar también esta área para que se le vaya todos los malos olores y quede limpia pues lo primero que vamos a hacer va a ser mojar nuestra tarja y un estropajo el que sea que ustedes tengan que se pueden utilizar y miren lo que tiene aquí la tarja pues es un poco de grasa entonces se lo vamos a eliminar con este producto como ven no tienen nada de jabón nada más vamos a mojarlo un poco le ponemos nuestro producto y con la tierrita que tiene el bicarbonato con eso es con lo que nos va a ayudar a arrancar a profundidad la suciedad y también nos va a ayudar a eliminar los malos olores este producto no lo deben de dejar en cuanto ustedes terminen de tallar pues luego luego ya lo retiran le ponen su agua y que se vaya por completo porque como estamos trabajando con el bicarbonato lo que pudiéramos ocasionar mal es que se vaya a secar el producto y nos vaya a quedar opaco nuestra nuestra tarja nuestro lavabo entonces si les recomiendo que lo utilicen al instante y ya con eso les va a quedar muy bien también pueden lavar sus camisas blancas de los cuellos o de los puños como los suéteres que tienen aquí en la manguita sucio también les va a ayudar en la ropita de sus bebés que tienen los pañaleros de pronto pues las manchas ahí de la comida también les va a servir bastante y bueno pues para los que me preguntan que donde conseguí estos cepillitos que donde conseguí este tapetito les había comentado que acá donde yo vivo hay una tienda donde venden cosas por ejemplo para el hogar pero como estropajos, focos, las refacciones para las licuadoras y cositas así y en esos lugares es en donde yo he visto este tipo de cosas y es en donde yo voy y las compro entonces es ahí amigos no les puedo decir la dirección porque no la sé lo que sí les digo es que yo vivo en Tala y en Tala es en donde yo las compré y ahí sale súper económico no son cosas caras son muy económicas y tienen muchísima variedad tanto de colores como también de tamaños como este cepillo pues lo encuentran chiquito lo encuentran grandote y la verdad está súper padre y bien práctico me gusta también porque no agarra mucho espacio ya como para guardarlo pues no agarra mucho espacio así es que en donde quiera lo podemos tener no nos estorba ni nada entonces bueno eso nada más era para las que me preguntaron que donde conseguí este tipo de cosas pues es ahí amigos en esa tienda como les digo no tengo la dirección pero ya después se las consigo si les interesa pero si búsquense una tiendita así en donde vendan también platos como de barro y cositas así es en donde ustedes van a encontrar este tipo de productos y así de fácil es como queda nuestra tarja bien limpiecita bueno pues como les comentaba también el baño no sé si alcancen a ver todas estas gotitas que se ven feas el resto del jabón de pronto se ve la pasta salpicada y pues esto también nos va a ayudar muchísimo este producto a eliminar todo lo que tenga y vamos a hacer lo mismo vamos a mojar y yo le voy a poner un poquito a mi cepillo y con eso está súper bien miren no necesitamos agregarle mucho así que esta preparación nos va a servir para muchísimo tiempo si se ponen a pensar en lo que gastaron y en cuánto tiempo les va a durar el producto bueno pues yo creo que ya con esto nos sale un muy buen ahorro y así de fácil como lo ven amigos no necesita ni siquiera agregarle mucho bueno no sé qué tanto se alcanza a ver en el vídeo pero espero que se vea bien que ya quedó limpiecito miren ya no tiene gotitas ya no está feo ya no está sucio y también esta área la podemos limpiar con este mismo producto y con el cepillito que ya les estaba mencionando y bueno pues así de fácil y sencillo como vieron se hace esta preparación súper económica y que nos va a servir para muchas áreas de nuestro hogar también como les decía pueden lavar sus tenis blancos o zapatos blancos que tengan o incluso los cuellos o las axilas de las camisas que de pronto también dejan el aroma a sudor o que están sucias también con este producto que acabamos de hacer pues nos va a funcionar súper bien para limpiarlos espero que les haya gustado muchísimo amigos anímense a prepararlos anímense a hacer todas estas preparaciones para que comprueben por ustedes mismas que funcionan yo les agradezco muchísimo por acompañarnos nuevamente y nos vemos hasta el siguiente vídeo adiós chau 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 chau